¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y una vez más a Dragon Ball Xenoverse 2. Este vídeo tenía que hacerlo y, lógicamente, actualizarlo, ya que han cambiado los DLCs, han sacado más... Ya sabéis que tenemos un vídeo en el canal donde hablo de todos los DLCs. Este vídeo se ha quedado anticuado y he buscado hoy, sábado, poder enseñaros un poquito cómo funcionan los DLCs, ya que vosotros me lo preguntáis, cómo funcionan los DLCs y que entendáis un poco qué DLC comprar, si viene mejor comprar el pack o no y demás. Así que si le dais al botón de like, este vídeo empezará a aparecer en todas las descripciones del canal. En todas las descripciones aparecerá este vídeo, estará actualizado. También voy a hacer listas de reproducción especiales donde si queréis conseguir alguna transformación o algo, solo tendréis que iros al último vídeo, iros a la descripción y clicar. Pero hoy vamos a cambiar los DLCs. Os voy a enseñar los DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 para que tengáis una idea, no os equivoquéis y agradecería muchísimo el trabajo y el esfuerzo pues en forma de like y comentando en el vídeo. Y también suscribiéndoos al canal secundario, que estamos haciendo una aventura completamente nueva donde se está suscribiendo todo el mundo en un tiempo récord increíble. Hablaremos de las novedades de los videojuegos, como el nuevo PlayStation Spartacus o PlayStation Infinity. Muchísimas cosas, lo tenéis en la descripción. Podéis seguirme en el primer link. Y bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball. ¿Cómo no? Xenoverse 2. Vale, cosas a tener en cuenta. Siempre os lo he enseñado desde la PlayStation 5 o PlayStation 4. Hoy lo voy a hacer desde la Xbox y la próxima vez probablemente lo haga desde la Nintendo Switch. No lo sé, donde me pille. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un DLC gratuito, que es el paquete de maestros de Dragon Ball Xenoverse, que podéis descargarlos, instalarlo y os van a aparecer diferentes maestros. Y fuera de los DLCs tenemos la pre-reserva, donde te dan el palo y te regalaban a Goku Black. Y ya está. A partir de ahí voy a comentar cuáles son los DLCs, porque han habido varios DLCs. Vamos por el número 13, falta el número 14 como DLC. Y vamos a empezar por los primeros. Nos tendríamos que ir a estos. Lo que pone es Super Pack 1, Super Pack 2, Super Pack 3 y Super Pack 4. ¿Dónde entran estos DLCs? Pues en el Season Pass. Estos DLCs forman parte del Season Pass de Xenoverse 2. Y el Season Pass de Xenoverse 2 es nada más y nada menos que el, a ver si lo encuentro aquí, Super Pass. ¿Vale? Este es el que tenéis que comprar para conseguir los 4 DLCs. ¿Vale? Los 4 DLCs. El Super Pass, pues podría traer con nosotros, no sé si lo pone aquí, funciona instalado en este paquete. Correcto. En el Super Pass, que es el pase de batalla, ¿vale? El pase de temporada. Los 4 primeros DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 cuando salió. Tenemos en primera instancia, gracias por suscribirte compañero. En primera instancia a Frost, ¿vale? En segunda instancia tenemos un poquito de historia. Perdón, que se me ha ido. A Champa y Abados, ¿vale? Madre mía, gracias por las suscripciones, gente. En tercer lugar nos iríamos a Goku Black Rose. Y en cuarto lugar, Vegetto Super Saiyan Blue, ¿vale? También nos regalarían a Trunks del futuro. Esto es el pase de temporada. El Super Pass, ¿vale? Aquí lo tenemos. El Super Pass. Si os queréis comprar estos DLCs por separado, lo podéis hacer, ¿vale? Si os queréis comprar por separado estos DLCs, lo podéis hacer. ¿Yo qué recomiendo? Hombre, yo recomiendo, como jugador de Dragon Ball Xenoverse 2, o si creador de contenido, que para una experiencia completamente épica, pues, lógicamente, compréis todos los DLCs. Los compráis por separado o juntos. Mi recomendación es que compréis todos los packs, digiésemos, ¿no? Compráis el Super Pack y tendréis esos cuatro DLCs más Trunks, ¿vale? Que si los compráis por separado, creo, tengo entendido que no lo conseguiréis a Trunks del futuro. Nos vamos al siguiente que sacaron. El siguiente que sacaron, ¿vale? Es el Strapass. Esto puede tener un poco de lío, que es el Strapack 1, el Strapack 2, que es el de Goku Ultra Instinto, que es el DLC 6, que a mí me gustó muchísimo, el Strapack 3, que es el de Kefla, y el Strapack 4. Por separado siempre cuestan más dinero que todo el pase junto. Este sería el segundo pase de batalla, el Strapass, ¿vale? Si entramos dentro del Strapack, cuesta 29,99, cada DLC cuesta 9,99. 9,99 por 4, pues sacáis las conclusiones vosotros. Es más barato comprarlo en modo de pack, Strapass, ¿vale? Nos vamos aquí, instalado en este paquete. Aquí no nos van a dar ninguna ropa ni nada especial. Aquí simplemente nos dan los 4 DLCs, ¿vale? Tendríamos 4. El quinto sería este. El sexto, que es el de Goku Ultra Instinto, que es el que a mí me gusta, sería este. El Strapack DLC 4. El tercero sería este, que aquí entra Kefla y creo recordar que entraba el mapa del torneo de poder. O entraba más adelante, no me acuerdo. Y luego estamos con el Strapack 4, que entraría Gogeta, entraría Broly, entrarían varias cosas. Todo esto con misiones secundarias y demás. Este sería el segundo pase de batalla. Ya tendríamos comprados el primero, que no está bien ordenado, el Super Pass. Y luego nos iríamos al Extra Pass, ¿vale? Luego de ahí han seguido sacando DLCs. Luego, ¿dónde tendríamos que ir? Pues nos tendríamos que ir al Ultra Pack Set. Super, ¿vale? Extra, Ultra. Nos vamos al Ultra Pack Set, donde en Ultra Pack Set cuesta 14,99 porque son dos DLCs. Y cada DLC creo que cuesta 7,99 o algo así. Ahorraríais un dólar, pero siempre es mejor comprarlo por packs. Aquí tenemos lo que nos sale. Si compramos todo el pack, nuevas misiones secundarias, habilidades, trajes, 5 personajes jugables nuevos. Esto de vez en cuando está en oferta, así que hay que mirar que esté en oferta. Y aquí entraría el Ultra Pack 1 y el Ultra Pack 2. El Ultra Pack 1 con Vegetta, Super Saiyan, God y el Ultra Pack 2 con el Android 21. Nos podríamos entrar más en profundidad acerca de los detalles de los DLCs, pero ya tenéis los vídeos en el canal que los podéis ir buscando, ¿vale? Pero este vídeo quiero hacerlo porque quiero actualizar el tema de los DLCs y hay mucha gente que se pierde. Porque los nombres de los DLCs tienen un nombre diferente, van por separado, me preguntan si hay alguna novedad. Pues aquí lo estáis viendo todo exclusivamente en este vídeo y creo que os va a servir. Cuando saquen más DLCs, pues lo actualizaremos al tiempo. Pero este vídeo tiene que estar siempre en el canal actualizado. Luego del Super Pass, que es el pase de batalla. Luego del Extra Pass, que es el pase, el segundo pase de temporada. Luego del Ultra Pack Set, que es el tercer pase de temporada. Nos iríamos al cuarto, que es el último. El Legendary Pack Set, ¿vale? Por 16,99. Ya sabéis que nosotros tenemos el Legendary Pack 2 y el Legendary Pack 1, que está por aquí. Por 7,99 ganaríamos un dólar, ahorraríamos un dólar. ¿Qué hay en el set? Pues en el set, lógicamente, que es el último DLC, que digamos, en el set ya tenemos, aquí nos lo pone, el Legendary Pack 1, que es topo, historia, misiones secundarias, la cosa ya cambia. Y el Legendary Pack 2, que es el último. Con Jiren, con Gogeta, con la historia de Fu, que todavía está por ahí. Todo eso, tendríamos todo eso. Entonces, mi recomendación para comprar los DLCs y comprarlos todos pillando una buena rebaja o no, ¿qué es? Si no he comprado el pase de batalla, comprarme el Super Pass, luego comprarme el Extra Pass, luego comprarme el Ultra Pack Set, que serían ya 3 DLCs. Serían como 4 packs de DLCs. Y luego el Legendary Pack Set. Si solo podéis elegir uno porque os gusta solo un pack o solo podéis elegir uno, os recomiendo el Extra Pack 2, que es el de Goku Ultra Instinto, que está el modo historia infinito de Fu, hay bastantes cosas. Este pack está bastante bien. Y si ya lo tenéis, os recomendaría comprar el último para seguir la historia de Fu, porque realmente es espectacular. Tanto el último como el penúltimo, el de Jiren como el de Topo, son realmente excepcionales y espectaculares. Pero quería demostraros en el canal y enseñaros un poquito cómo funcionan los DLCs, porque este vídeo de vez en cuando, pues, pinta bastante bien. Y ayuda bastante a la gente, aunque la gente no lo crea, ayuda bastante a la gente el tema de los packs, de los DLCs, cómo funciona, todo eso. Creo que ahora tendréis una idea más clara de cómo comprar los DLCs. Cada vez que en directo, pues, me preguntéis qué lo podéis hacer, podéis preguntarme. Me decís, Marc, oye, ¿qué DLC me compro? Podéis iros a este vídeo, donde recomiendo qué DLC comprar, y también podéis entender cómo funcionan los DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2. Todo esto se puede comprar en cualquier plataforma, está igual de explicado, ¿vale? Está igual, se llama igual, Legendary Pack 2, Super Pass, Extra Pass, todo esto lo podéis hacer desde el PC, desde la Nintendo Switch, desde la PS4, la PS5, la Xbox One o la Xbox Series X o Series S. Podéis comprar lo que queráis y esta explicación os sirve para todos. Si os ha gustado, ya sabéis que vamos a cambiar el canal este año, tenéis el canal secundario donde me podéis seguir. Es un proyecto que me hace muchísima ilusión y me gustaría levantarlo con el apoyo de todos. Os podéis hacer miembros en el canal. Hoy no cito a los miembros porque este vídeo es especial y está enfocado, tiene un enfoque más técnico, pero creo que os va a servir a la hora de comprar DLCs. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo, aquí en el canal. Hasta la próxima, Science. Chao, chao. 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 Chao.